Importancia de la farmacovigilancia Entre los años 50 y 60 se presentó un acontecimiento que cambiaría la percepción de la seguridad en el empleo de los medicamentos. Un medicamento llamado talidomida fue considerado el tratamiento de elección para las molestias iniciales del embarazo, debido a que aparentemente no presentaba efectos adversos. Sin embargo, en menos de una década pasó de ser un descubrimiento esperanzador a devastador, ya que provocó anomalías en las extremidades de los recién nacidos y en casos extremos, su muerte. Fue por eso que a principios de los años 60 se inició su retirada del mercado, debido a la presencia de diversas investigaciones científicas que demostraban el efecto teratogénico de la talidomida. A partir de lo anterior, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos creó el marco de referencia para vigilar de forma estricta la seguridad y eficacia de todos los medicamentos mediante el empleo de los ensayos clínicos, por lo que este fenómeno asentó las bases de lo que hoy conocemos como farmacovigilancia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud definió a la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, siendo de las actividades más importantes el reportarlas ante la autoridad sanitaria correspondiente. Una reacción adversa a un medicamento es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de este a dosis normales para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica. Con el objetivo de conocer las reacciones adversas ocasionadas por el medicamento que se pretende comercializar en el mercado, es necesario realizar ensayos clínicos en cientos de personas para identificar los efectos adversos que este ocasiona. Si estos son mínimos y no tan frecuentes, se procede con la comercialización del medicamento. De lo contrario, el medicamento se retira del mercado. Sin embargo, a partir de este momento, dicho medicamento será usado por millones de personas con distintas características antropométricas, costumbres, patologías, entre otras, por lo que existe la posibilidad de presentar reacciones adversas, las cuales deben de ser reportadas. En el caso de que se estén presentando frecuentemente y sean graves, el medicamento será retirado del mercado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, después de realizar la investigación correspondiente. Estos problemas asociados al consumo de los medicamentos están directamente relacionados con la elevación de los costos en salud al incrementar los índices de morbi-mortalidad. Según cifras oficiales, se estima que un 11% de pacientes hospitalizados sufren al menos una reacción adversa a los medicamentos y un 2.1% de ellas son consideradas graves. Los grupos de medicamentos que más comúnmente causan reacciones adversas son antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivantes y los analgésicos. El farmacéutico, el médico y el personal de enfermería son los encargados de reportar estas reacciones adversas a la autoridad sanitaria en colaboración directa con el paciente. En base a lo anterior, resulta imprescindible comprender la importancia de la farmacovigilancia y reportar las reacciones adversas con el objetivo prioritario de minimizar el desarrollo de un caso similar al de la talidomida o en su defecto, identificarlo de forma temprana y de esta forma, disminuir el número de pacientes afectados. Si estás presentando alguna reacción adversa con tus medicamentos, acude con tu médico o farmacéutico para que la reporten.